La delegada de Educación del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, se ha referido en esta rueda de prensa al buen diálogo existente entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento algecireño en lo que a este tema se refiere. Y quedó reflejado, según la delegada, ayer en la reunión mantenida con el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón. De ahí, según la delegada, que no se entiendan las últimas declaraciones de la concejal socialista, María Díaz, criticando el estado y mantenimiento de los colegios de la localidad. El PSOE algecireño demuestra ser incoherente constantemente y hace el ridículo constantemente. Ellos mismos son los que se abstienen cuando en cada gerencia de urbanismo la Junta de Andalucía solicita al Ayuntamiento licencias para cometer distintas obras en los centros educativos y esas licencias salen adelante por la aprobación de este equipo de Gobierno, porque el Partido Socialista de Algeciras se abstiene en la votación. Es totalmente ridículo. Es totalmente ridículo. Ustedes, señores, desde el PSOE de Algeciras solo sirven para ponerse esa encadilla entre vosotros mismos. ¿Qué pasa en la familia del PSOE algecireño? No estamos aquí para eso. Estamos aquí para trabajar por y para Algeciras. ¿Ustedes siguen pensando que es vuestro error que todo lo malo que ocurra en Algeciras es bueno para el PSOE de Algeciras? No, señores, salgan ya de ahí, por favor. Salgan ya de ahí. No se arreglan… Ustedes no se alegran de las noticias buenas, porque piensan que las noticias buenas que este equipo de Gobierno saca adelante es malo para el PSOE de Algeciras. No, señores. Vayan de la mano, porque con esta actitud no demuestran nada más que vuestra incompetencia. Demuestran ser unos pésimos gobernantes, pero eso sí, pésimos gobernantes, pero especialistas como nadie en buscar la confrontación y en evitar que haya buena relación, como la hay y se puso patente, como el alcalde ha reflejado en la reunión de ayer con el delegado del Gobierno de Andalucía, con este equipo de Gobierno que lidera José Ignacio Landalucé y la Junta de Andalucía, trabajando de la mano en materia educativa, porque es la única manera de favorecer a toda la comunidad educativa y a nuestros niños, que son el futuro de esta ciudad.